El caos vehicular se produjo esta mañana en la carretera C13 frente a las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social de la Ceiba, luego que un grupo de ceibeños indignados protestaron por un periodo de una hora para exigir la instalación de una Comisión Internacional para la Impunidad Sisi. ¿Aquí en la ciudad de La Ceiba? Aquí mismo, correcto. Se tuvo un éxito, son ya las 9 de la mañana y pues como podrán ver, estuvimos desde las 5.30 en un ejercicio que se ha ido alargando, buscamos unas formas para irlo manejando, tenemos que dar agradecimiento a la Policía Nacional que siempre nos ha apoyado en esto, pero supongo que es también por la conducta que tenemos nosotros que siempre es pacífica. Los dispositivos de seguridad para evitar la obstaculización de calle se inició desde las 5 de la mañana en el puente de Río Danto, sin embargo eso no fue motivo para los manifestantes protestar en otro sector. Se llegó a un acuerdo con estas personas, comprendieron cómo que se llama y de manera pacífica y voluntaria ellos pues tomaron la determinación de retirarse, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dieron ustedes para poder desalojar? Ah, bueno, estas personas en un inicio ya hemos hablado de 30 minutos que se iban a manifestar y pues como ustedes pueden ver, de repente se prolongaron 10 minutos más, fuimos suficientemente tolerantes como policía. En el marco de Fusina pues nosotros estamos contentos, esperamos de que... Además, una de las luchas de los indignados a partir de este día será de manera continua para que se instale la Sisi en Honduras, para que investigue los actos de corrupción como el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Pues la lucha comienza, el gobierno no va a descansar hasta que nos dé lo que el pueblo quiere, el gobierno tiene que recordar que la persona que está sentada en el banquillo de presidente es un mandatario, el cual debe hacer los mandados del pueblo y es donde nosotros vamos a llegar, él tiene que pedir la Sisi porque el pueblo lo está exigiendo. Nosotros dimos un plazo de 20 días para la instalación de la Sisi, si no se tomarán mayores acciones. Esto solo es una pequeña muestra de lo que el movimiento de los indignados y la población en general, donde hay muchos profesionales, donde hay mucha gente trabajadora, donde hay obreros, pues quiere que es justicia. Ahora más tarde, los indignados se dirigieron a realizar una protesta con quema de llanta frente a las instalaciones de la NE de la Ceiba, donde se evitó después de un diálogo con la Policía Nacional. Para Telenoticia, les informó José Guillén Cámaras, Marvin Puerto.